En el PRM, el presidente Luis Abinader tiene varios frentes abiertos, pero hay uno que sí se suma, sería la bomba Molotov que detendría la reelección y que es un tema que se ha planteado que hay que resolverlo sí o sí. Pero antes yo voy a citar cuáles son los conflictos que tiene el gobierno. Número uno, la convención interna en donde el presidente competirá con Guido Gómez Mazara y con Ramón Albuquerque, que de hecho debo dar una primicia que me confesó a mí el doctor Guido Gómez Mazara. Él me reveló que en su momento Guido, perdón, Luis Abinader le juró que se iba a hacer convención interna y que él no iba a hacer lo que hizo en su momento Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Se podría decir entonces que el presidente, al menos eso, le cumplió a Guido Gómez Mazara. Pero bueno, ahí hay un tema. El segundo tema tiene que ver con lo que se inició con Lisandro Macarrulla. El muy mal manejo que le dio el presidente a ese asunto. Las dos discusiones que tuvo con Lisandro. Cómo este tema trascendió, porque incluso una de esas discusiones se dio justo antes de entrar al despacho del presidente. Un grupo de, para colmo, empresarios que tenían una reunión que se dieron ese show de muy mal gusto y vieron a Lisandro Macarrulla abrir la puerta del despacho del palacio o de Luis Abinader, del presidente. Salir por ahí, ya ustedes saben, con una sola cara. Confirmando con esto, bueno, confirmando no, fueron ellos los que filtraron ese rumor. Pero hubo otra discusión antes o después de esa. Así que fueron dos. O sea, ese tema generó desconfianza en el empresariado, en gran parte del empresariado, muchos o algunos de los cuales están emigrando hacia el proyecto de Leónel Fernández. Ahí el presidente tiene ya dos temas. El tercer tema que tiene el presidente es el conflicto que se está destapando en la Cámara de Cuentas, del cual a este segundo solo estamos viendo la punta del iceberg. Y el cuarto tema tiene que ver con este elemento que traigo a colación en este video. Y es el expediente, el nombre de don Roberto Fulcar. El otrora ministro de Educación. Las relaciones entre el presidente y don Roberto no están buenas. Y ya se están dando movimientos telúricos internos en el PRM para hacerle la vida difícil al presidente en cuanto a su reelección en torno a la figura de Roberto Fulcar. Fulcar, atención con lo que estoy diciendo. Si usted a todos los conflictos que ya he citado le menciona o le sumamos, es la palabra, le sumamos el tema Roberto Fulcar, la cosa se le complica de gran manera al presidente. Y yo no mencioné lo de Hipólito, que hay una variable que aquí no se ha sopesado. Señores, ¿cuál será el comportamiento, el accionar de Hipólito Mejía, si él ve que a Luis Abinader se le pone difícil la reelección? Porque si existe una figura política en este país que conoce perfectamente al dedillo las altas y bajas de un proceso reeleccionista es precisamente Hipólito Mejía. Nadie mejor que él para, en función de lo que se ve, saber si Luis Abinader podrá o no reelegirse. Y si el cálculo de Hipólito le da que no, que Luis no se puede reelegir, ¿podrá seguir contando al presidente con él? Yo no sé, pero adivinen qué, tampoco Luis lo sabe. O sea, son demasiados frentes que tiene abiertos, señores, el presidente. Lo único que lo salva, a mente de todo esto, lo único que lo salva es un manejo tan pero tan errático de la oposición que termine esta sepultada. Y una vez más, Luis Abinader tenga el poder, no por un asunto de méritos propios, sino por incompetencia de la oposición. Esa sería la única manera en la cual el presidente lograría, si usted le suma todos estos frentes, mantener el poder. Roberto Fulcar es un activo político que puede funcionar, puede despachar para cualquier proyecto. Y como Roberto Fulcar es un activo político, no es verdad que en este proceso él se va a quedar de brazos cruzados. Si Roberto Fulcar no está trabajando con el presidente Luis Abinader, estará trabajando para un equipo que no obedezca a los intereses del mandatario. Y es ahí donde Roberto Fulcar se convierte en una ficha clave. La información que tengo es que existe la intención de resolver ese problema, de limar las perezas, de buscar un bajadero, y de reestablecer la armonía entre el presidente y don Roberto. Porque el primero que no quiere tener ese frente abierto, o la posibilidad de que un elemento adversario aproveche el descontento de don Roberto, y le haga daño al presidente, es el propio Luis Abinader que quiere eso. El primero que está interesado en que esa relación vuelva a ser armoniosa. ¿Qué va a hacer el presidente para reconquistar el corazón de don Roberto Fulcar? No lo sé. No lo sé. Ahora, él tiene claro que ese frente no es un frente deseado. Y tiene hasta agosto para resolver ese problema, que es la fecha que él mismo se dio para anunciar que iba. Pero él va, lo va a decir en agosto, porque él no quiere un pleito prolongado ni con Guido, ni con el doctor, el ingeniero Ramón Albuquerque. Ahora, ese pleito con don Roberto Fulcar no lo quiere. Luis Abinader no lo desea. Ese conflicto, si no se maneja, es la bomba Molotov que puede parar en seco la reelección. ¿Y por qué razón? Lo voy a decir. Señores, de cara a las bases del PRM, Luis Abinader no es más que el presidente. No existe un sentimiento de apego, un sentimiento de arraigo de esas bases hacia el actual presidente. Y Luis lo sabe perfectamente. Él necesita gente que tenga enganche con esas bases, gente que pueda teledirigir esas bases. Y en el caso de Roberto Fulcar, lo importante es tenerlo comprometido con el hecho de que él no se va a sumar a otro equipo, de cualquier otro precandidato, o incluso, bueno, ya esto es mucho decir, no creo que don Roberto Fulcar se preste para de ninguna manera hacerle daño a su propio partido en caso de que Luis Abinader repita como candidato. No creo que Roberto Fulcar sea el tipo de político que por un asunto de una revancha interna está dispuesto a hacer que su partido fracase. No creo que don Roberto llegue ahí. Ahora, un asunto interno. No es verdad que Roberto Fulcar se va a quedar de brazos cruzados. Y Luis Abinader le teme a eso. Yo quiero que ustedes vean este video. Producción, por favor, coloquen este video y vamos de inmediato a hacer la reflexión del lugar. Entonces, perdón, el 13... Oigan lo que le estoy diciendo. El 13 de agosto. Si usted quiere un robot, invita a un robot. No, no, pero oígame. No, no, pero se lo digo en serio. Si usted quiere un robot, usted invita a un robot. Yo estoy haciendo... Yo como pedernalense. Oiga, es que me voy del programa. Bueno. No, 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 no. Porque yo intento como pedernalense. Esa forma atropellante no acepto. No, señor. Bueno, pues dejemos el programa. Dejemos. Dejémoslo. Dejémoslo. No, ¿cómo yo voy a estar? No, pero don Ramón. No, yo no estoy atropellado. Yo lo que quiero que usted me explique, pues yo soy de pedernalense. Está bien, está bien. Gracias. No, señor. Por un lado, eso da risa. Da risa. Lo segundo es que incluso teniendo el ingeniero Ramón Albuquerque la razón, él no debió hacer eso. Porque el ingeniero tiene que recordar que él es un precandidato presidencial. Y uno de los atributos de los que tiene que hacer alarde un candidato o un presidente hacia la gente, aunque en su vida privada o íntima no sea así, es el control total de sus emociones. Lo que vemos ahí es una persona que cede a sus emociones primarias y le hace el desplante a un comentarista, que repito, quizás fue él quien se manejó mal de cara a don Ramón Albuquerque, no lo sé. El punto es que aún teniendo la razón o la madre de las razones al ingeniero, no le convenía hacer eso. Porque el candidato presidencial, el que quiere ser presidente es él, no Adolfo Salomón. Por lo tanto, tenía que hacer galas de esa sabiduría que él convence a los demás que él tiene, porque hay que decir que el ingeniero es un erudito. Tenía que hacer galas de esa sabiduría y saber serpentear el asunto, manejarse, descollar, porque no dudamos que él tenga material para responder lo que sea. Entonces, ¿por qué el ingeniero se incomoda? Y se lo digo ya como persona interesada en que en República Dominicana haya caras nuevas en la presidencia, ya sea el ingeniero Albuquerque, ya sea Eguido Gómez Mazara, ya sea Carlos Peña, ya sea Fernando Abreu, en fin, un rostro nuevo en la presidencia, totalmente nuevo, ya está bueno de lo mismo. Pero así no, ingeniero, así no. Una pregunta, una encerrona, usted se enoja y se para y se va, como es que usted no tiene material para devolver, como es que usted no es un todoterreno que tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier encerrona. No le luce, ingeniero. No le luce porque es un tipo sabio y porque es una persona que quiere ser candidata presidencial. Pero además, usted no sabe el daño, no solo público, sino a nivel mediático, porque ahora habrá otros comunicadores que van a perder el interés en visitar, en invitarlo, porque son comunicadores que les interesa irse en un tú a tú con el ingeniero y ahora por temor a que usted haga eso, simplemente lo que hacen es que barajan la entrevista y con eso usted de manera ignorante te dirá, bueno, pero está bien, no me invitan, pero tengo la Z. Tengo mi programa en la Z-101 y cada vez que quiero que me hagan una entrevista llamo a bienvenido. Ingeniero, despierte. Ya la Z no es el medio más importante de este país. Para bien o para mal, pero hay una realidad. La Z-101 ya no es el medio más influyente de este país. Así que si usted quiere colocarse, ingeniero, usted tendrá que exhibirse incluso en plataformas que no sé si ha ido, si ya fue, incluso en plataformas como las de Alofoque, esto en el radio, etcétera, para que se deje ver y se dé a conocer por parte de la juventud, ingeniero, que también vota. Y que no está nada mal que la juventud conozca que tenemos un cerebro del calibre del suyo, ingeniero. Pero a todas luces no hay forma en la cual usted justifique esto y quede bien parado. No la hay, ingeniero. Así es que usted quiere ser presidente, ingeniero, dígame. ¿Es así que usted quiere llegar? O sea, exhibiéndose como una persona que no tiene dominio de sí mismo, como una persona que deja fluir sus emociones más introspectivas. Dígame, ¿es así? No, ingeniero, muy mal. Muy mal, ingeniero. Yo lo tomé a risa, fue muy hilarante, pero en sentido amplio. La verdad, eso no le conviene en lo absoluto a su imagen. Viral de una manera que no le conviene a sus intenciones de ser candidato presidencial. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.